... Izquierda Unida de Chipiona ha conseguido que varias de las modificaciones que propuso a las ordenanzas municipales... ...se aprueben en el pleno del pasado día 26 de enero. Entre estas modificaciones aprobadas está la exención de tasas para la obtención de compulsas... ...para las asociaciones sin ánimo de lucro. Estas certificaciones son muy utilizadas por estas entidades para la solicitud de subvenciones... ...que les permitan la obtención de fondos con los que costear su actividad. Varias asociaciones se pusieron en contacto con Izquierda Unida para lograr esta exención... ...que afortunadamente para ellos se logró con los votos de Izquierda Unida y del equipo de gobierno del Partido Popular... ...pero con el voto en contra del grupo local del PSOE... ...lo que pone en tela de juicio la importancia que este grupo le da a la participación ciudadana... ...y al movimiento asociativo. Desde Izquierda Unida consideran que una de las señas de identidad de la izquierda... ...es facilitar la participación ciudadana. No obstante, este tipo de acciones del grupo municipal del PSOE... ...hablan claramente de lo poco que les importan las asociaciones y ONG de Chipiona... ...y la consecución de sus objetivos. En otro de los puntos del Pleno, el grupo socialista votó en contra de una ordenanza... ...que incluía una modificación que ellos mismos habían solicitado... ...quedando el resto de los grupos asistentes perplejos... ...ante esta muestra de desconocimiento e incoherencia. El Ayuntamiento de Chipiona ha informado que el próximo miércoles 1 de febrero... ...se abrirá el plazo para que los pensionistas y sujetos pasivos... ...de unidades monoparentales puedan solicitar que se les apliquen... ...beneficios fiscales en impuestos y tasas municipales. El plazo para que puedan presentar la solicitud en el Registro General del Ayuntamiento... ...finaliza el próximo día 9 de abril. El Ayuntamiento y la Asociación Cultural Caepionis... ...trabajarán por la ubicación en el castillo de un espacio... ...para mostrar los hallazgos arqueológicos que se han producido en la localidad. Ayer, 26 de enero, tuvo lugar la firma de un convenio entre las dos entidades... ...que dará respuesta a una reivindicación histórica de la asociación... ...la creación de una sala expositiva de arqueología. Es un momento, el de hoy, muy importante para mí... ...y que llevo esperando aproximadamente seis o siete meses... ...porque de las primeras reuniones que tuvimos una vez que tomamos posesión... ...pues fue con esta asociación... ...y desde entonces adquirimos nosotros el compromiso con ello... ...de que íbamos a llevar a cabo la firma de este convenio. Es un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la asociación... ...para montar una sala expositiva en el ala esta que está aquí arriba... ...que va a recoger piezas arqueológicas que han ido ciudadanos de Chipiona... ...y miembros de esta asociación recogiendo con el paso de los años. Y a continuación de la firma del convenio vamos a inaugurar una posición... ...en la sala de enfrente que consta de unas acuarelas... ...que Lucas me va a explicar ahora la historia de ellas... ...y también una serie de fotografías aéreas de Chipiona de hace pues varios años. La disposición de un espacio destinado a dar a conocer la arqueología local... ...es una petición que la asociación Caepionis... ...cuyos miembros llevan más de 40 años investigando la historia local... ...y luchando por preservar el patrimonio de Chipiona... ...ha formulado a diferentes corporaciones. Esta asociación se fundó en el año 1978... ...y la verdad, hay que decirlo... ...no ha tenido el reconocimiento que nosotros creemos que se debe de tener... ...con cualquier organización que lleva tantos años haciendo cosas por Chipiona. Nosotros, nuestro interés ha sido la historia, la arqueología, el patrimonio... ...la literatura, las tradiciones y costumbres de Chipiona. De hecho, el anterior presidente de nuestra asociación es hoy el cronista oficial de la villa... ...y eso dice mucho de quiénes han estado en esta asociación y qué es lo que se ha estado haciendo. Ahora, él está bastante atareado, pero yo estoy de alta de contento... ...porque también se ha conseguido que para el archivo municipal... ...y sobre todo para el archivo histórico se le tengan unos locales adecuados... ...y que una de las cosas más importantes es la seguridad que van a tener allí el archivo... ...que no hay humedades, que no hay problemas de lluvia, como donde está actualmente y todo eso... ...y la verdad es que todas esas cosas que han sucedido desde que esta nueva corporación... ...está gobernando en Chipiona, pues han sido buenas en el tema cultural. Ahora, pero como lo corté, no quita lo valiente... ...sí quiero hacer mención a los problemas que todavía tenemos pendientes... ...la cultura de Chipiona con quienes nos gobiernan. Esta casa donde estamos hoy, este castillo, se ha restaurado recientemente... ...y aparte de que la restauración sea más buena o menos buena... ...no se han respetado las medidas que la Ley del Patrimonio Histórico de España... ...y la Ley de la Junta de Andalucía dicen que hay que respetar. Y esas medidas son importantísimas porque además existe un plan especial de rehabilitación... ...de zonas degradadas en la zona histórica tradicional de Chipiona... ...en mayo de 2006 en un acuerdo del ayuntamiento. Bueno, pues aquí no se hizo ningún estudio arqueológico de este edificio... ...que es uno de los más antiguos que hay en Chipiona. Pero es más, se sigue construyendo en Chipiona y se hacen levantamientos de suelo... ...y no se hace estudio arqueológico. Y la gente piensa que nosotros lo que queremos es parar obras... ...y nada más lejos de la realidad. Nosotros lo que queremos es descubrir nuestras raíces... ...descubrir cosas que están ahí debajo... ...y sabemos que el entorno del castillo es de los sitios más importantes... ...y más antiguos de Chipiona... ...y ahora mismo está pendiente de una obra que se va a hacer ahí enfrente... ...y que yo sepa, no hay todavía hecho ningún estudio arqueológico... ...y sin embargo por ley se debe de hacer. Y esto lo debéis de saber que lo vamos a reivindicar. O sea, estamos agradeciendo lo que estáis haciendo... ...pero esto vamos a seguirlo reivindicando. Tras el acto de la firma en la sala de exposiciones del castillo... ...se ha inaugurado una muestra de acuarelas con temas de Chipiona... ...que han sido donadas a la asociación por Doña Beatriz de Orleans... ...así como una recopilación de fotografías aéreas de la localidad... ...correspondiente al primer tercio del siglo XX. El Ayuntamiento en pleno se ha reunido esta mañana... ...en sesión extraordinaria para aprobar una serie de modificaciones... ...de ordenanzas municipales. En total son cinco las ordenanzas que se modifican... ...según ha explicado el equipo de gobierno por iniciativa propia... ...pero también en algunas de ellas a instancia de asociaciones... ...y colectivos de la localidad. Una de ellas es un trámite legal... ...en el que se adapta la ordenanza de apertura de establecimientos... ...reduciendo en un 50%. La ordenanza número 24 relativa a los precios de uso... ...de las instalaciones del mercado municipal de abastos... ...también se reduce en un 50%... ...debido a la situación económica... ...y a la imposibilidad de trasladar el mercado a las nuevas instalaciones. La ordenanza número 7 reguladora de la tasa de expedición de documentos... ...deja exentos de ésta a las asociaciones benéficas... ...y sin ánimo de lucro. Finalmente la ordenanza fiscal general permitirá más fraccionamientos... ...y un alzamiento de los impuestos... ...para facilitar el pago a los ciudadanos hasta en un año.